Ya no puedo más con este puto disfraz, con estrés nada más cuando quiero paz No me digas que puedo estar tranquila y relax porque mi cabeza no me da ya pa' más Me enseñaron que hay que trabajar, aunque mi trabajo es componer y crear Pero soy indisciplinada pa' ponerme a estudiar y prefiero currar pa' mis nervios calmar Lo que pasa que en la vida no se puede vivir pa' curar, porque si no la vida se va sin gotar Hay que aprender a vivir y a trabajar, pa' poder pagar, seguir y luchar, sueños alcanzar Y doy gracias a la vida porque me ha dado la alegría de vivir día a día como una despedida Yo no tengo miedo a nadie en a nada, tengo una guerrera es lo que soy, valiente sin miedo Si con lo que gano aquí yo no vivo, a otra ciudad yo marcho o a otro país emigro Y así pasan los años de aquí pa' allá, de allá pa' acá Soy Ayama, pa' un mundo que ama, en este estilo nuevo del hijo puro Intento decir lo que siento como estilo de novata puro Dicen que hay que vivir, como si el mañana deja de existir Y yo intento seguir día a día sin fingir, solo quiero vivir en paz sin sufrir Solo sonreír, la alegría de vivir, solo quiero sentir el fuego de mi latir Y por eso doy gracias a la vida porque me ha dado la alegría de vivir día a día como una despedida Como una despedida Y la alegría de vivir No permanece Yo no siempre puedo echar aquí por eso y se großer Y me suscripile Y la alegría de vivir Y la alegría de vivir Y la alegría de vivir Ska Yo no кабino